Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Y estamos conversando con candidatos porque estamos todos a modo de elección. Yo sé que hay gente que todavía no entiende mucho por qué estamos votando de nuevo, pero esto es importante y hemos hecho un llamado, yo lo he dicho varias veces, que es importante votar. No vayan a votar nulo y por lo mismo estamos conociendo, hemos estado conociendo aquí y en todas partes a los distintos candidatos. Y hoy día estamos con un candidato que la verdad es que es un emblema y ha estado presente en la realidad país desde hace mucho tiempo. Algunos pensaban que ya estaba, no sé, fuera de pistas, pero no. Bueno, está aquí de vuelta como candidato, nos acompaña hoy día Jaime Rabiné. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, Magdalena, encantado de esta invitación a Contexto. ¿Cómo ha sido esto de ser candidato a elección popular ahora? Porque muchos pensaban que ya uno estaba como retirado de la política, pero parece que la política se hizo muy importante hoy día también nuevamente. Absolutamente, si tuviera que ponerlo en términos futbolísticos, después de haber estado en la cancha durante 18 años o más, estaba en la tribuna. Claro. Y en la tribuna atento, eso hacía los movimientos de los jugadores, los seguía, etc. Y lo que me motivó a volver a la cancha fue el rechazo. O sea, verdaderamente sentí que era un deber patriótico oponerse a ese mamarracho jurídico que preparó la convención. Creo que fue realmente circense y por lo mismo entonces volví muy activamente a ello. Dije, bueno, después del 4 de septiembre el 62% rechazó, vuelvo a la tribuna. Pero a fines de enero me llamaron y me dije, mire, usted que estuvo tan activo en el rechazo, que tiene la experiencia, ha estado no sé cuánto tiempo en la vida pública, debería ir a ayudar a redactar una nueva constitución. Y le di vuelta, lo conversé con el presidente Frey, con Lagos, con distinta gente, y todos me animaron, me dijeron, mira, es tu responsabilidad, Chile ha sido muy generoso contigo, esta es una pega cortita, de junio a noviembre, entonces hazlo. Y me embarqué, sin saber, y me di mucho las consecuencias, porque son 5 millones de personas, de votantes, 52 comunas, y cambió, yo no hacía campaña, en mi vida hice muchas campañas, como jefe de campaña y como candidato, pero aquí cambió el mundo, cambió Chile. Antes tú hacías ir puerta a puerta, hoy día nadie te abre la puerta por medio de las delincuencias, entonces tienes que hacer auto a auto. En mi época no existían las redes sociales, hoy día básicamente redes sociales, radio, comunicaciones, como este tipo de programas, entonces ha sido totalmente distinto ambientarme a una campaña, y además sin partido político, porque yo soy independiente, y cada partido tiene su estructura, y no me metido con ello, pero es más una cosa absolutamente transversal, o sea, y muy generoso, o sea, hay gente como la María Angélica Cristi, o Alberto Cardemil, que es gente más bien de derecha, con un Fulvio Rossi o un Felipe Arboe, que te fijas, entonces es un horizonte político bastante grande, y básicamente lo que busco, me dicen, es que lo que les valorizan es la experiencia, es la capacidad de llegar a acuerdos, de hacer una constitución que nos una. Bueno, ahí yo creo que hay un punto bien importante, porque ciertamente el intento anterior fue más que desastroso en todos los sentidos, pero también hubo una visión en la política en general, de que la juventud per se era un valor, y que de alguna manera había que darles prioridad al recambio, y se fue dejando de lado la experiencia, es como todo lo contrario a la historia, porque en la historia siempre hubo consejos de ancianos, o sea, la experiencia era lo más valorado, y yo creo que en ese punto hay una cosa que efectivamente Jaime Rabiné tiene que aportar, porque de experiencia tiene mucha. Un poco, pero, a ver, yo creo que siempre quienes hemos sido jóvenes, hemos sido contestatarios, o sea, con los padres, con los adultos, con la estructura, lo encuentro bastante razonable, y a mí lo que me llama la atención es que la generación actual no es tan joven, tiene todo el orden de 35 años, se supone que a esa edad han trabajado, han vivido, han pasado un poco por la vida, y la verdad es que gran parte de la generación que hoy día está en el gobierno vienen de institutos universitarios, de ONG, de academia, o de la Cámara de Diputados, que no es precisamente un gran lugar para formarse, entonces, en verdad creo que se les prolongó la soberbia, todos los jóvenes hemos sido un poco soberbios, pero a los 35 ya a uno se les pasa. Tienen un poquito como el síndrome así como de Peter Pan. Exactamente, yo he sentido que se ha prolongado esta etapa de soberbia, y como además son bastante inexpertos, porque no han tenido, no han estado en el aparato del Estado, ni han estado en la vida real, lo que lo convierte además en ineficiente, y una de las características, en mi opinión, de este gobierno, es que no solo ha sido inexperto, sino ha sido ineficiente. Sin duda, bueno, hay varios temas constitucionales profundos que tal vez no se han ido hablando mucho, porque están todos en los candidatos, quienes son, pero una constitución, lo que nos quedó claro es que las constituciones en general, bueno, son para proteger a las personas del Estado, y eso es un algo porque se prometía que era como una varita mágica que iba a solucionar todos los problemas, y era como más bien una lista de deseos. Fue la confusión de la convención. Yo un poco, Magdalena, digo que creyeron que la constitución era una carta al viejo pascuero. Claro. O sea, pusieron todos sus sueños, frustraciones, aspiraciones, etcétera, y la verdad es que, como tú lo dices muy bien, la constitución no es la varita mágica que resuelve los problemas de un país. Las constituciones, básicamente, establecen los derechos de las personas, las protecciones que tienen que tener las personas frente al Estado y el poder. Organizan el aparato público, organizan las redes del Estado. Esa es la clave de las constituciones, y las buenas constituciones son breves y no son programas de gobierno. Piensa tú que la constitución americana viene de 1787, desde la convención de Filadelfia, y desde entonces, claro, ha tenido enmiendas, pero permite que haya un Bush, un Obama, un Trump y un Biden. Claro. Hay que decir, desde la Carta Magna de Inglaterra, no es cierto, más antiguo todavía. Entonces, en verdad, yo creo que es muy importante que una constitución contemple estas definiciones básicas y que permita que el juego democrático vaya variando, cambiando, implementando políticas públicas o leyes, ¿no es cierto?, que vayan materializando la convención. Yo creo que la constitución no puede tener muchos adjetivos, tiene que tener más sustantivos, y los adjetivos se los vamos poniendo en las leyes y en las políticas públicas. Sin duda, con respecto a la estructura del Estado, yo creo que hay un tema que sería bien interesante conversar particularmente por su experiencia. Usted fue ministro de Defensa, y una de las cosas que han estado, y sobre todo mirando el texto que no fue, donde básicamente se pretendía refundar por una parte, pero que no aparecía, quedaba totalmente fuera dentro del texto del caso de Garayneros. Pero, con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿cómo deberían quedar? Bueno, yo soy partidario de mantener el capítulo 11 de la actual constitución del 2005, del presidente Lago, y que viene desde antes. Creo que es muy importante que la constitución defina, en un capítulo especial, cuáles son las funciones, las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de las policías, su mecanismo de ingreso, sus escuelas matrices, sus sistemas de promoción, el nombramiento de sus comandantes y jefes. Creo que eso es clave que esté en la constitución, como también, cuáles son sus roles en los estados de excepción. Nuestras Fuerzas Armadas son básicamente para defender la soberanía externa frente a enemigos que pudieran atentar contra la integridad de Chile. Y solo por la vía de la excepción deberían participar en el orden público y también por excepción, y lo hacen bastante bien cuando tenemos calamidades, estados de catástrofe, terremotos, tsunamis, incendios forestales. Entonces creo que eso debe quedar muy claro en la constitución, porque lo peor es cuando las Fuerzas Armadas toman un rol permanente en el orden público, porque no están preparadas para ello. Claro. Y carabineros y gendarmería y la PDI deben estar en la constitución definiendo sus funciones básicas también, porque tienen cada una responsabilidades a nivel general que deben cumplir y tienen que tener una carrera, no es improvisación. Por tanto, soy claramente partidario de incluirlo en un capítulo especial. Y lamento que los expertos no lo hayan incluido como un capítulo especial hasta el momento. Si soy electo, voy a luchar por reincorporar ese capítulo en la constitución y espero que todos los que votamos rechazo estemos dispuestos a reincorporar tal función en la constitución. Con respecto a los expertos, han estado conversando varias cosas y en varias cosas podríamos decir tal vez han dejado como vago, diría yo, ciertas cosas que son esenciales de lo que llevan ahora, porque todavía, es más, yo creo que la ciudadanía hoy día está bastante ciega con respecto a lo que están trabajando los expertos porque yo diría que la opinión pública está concentrada en problemas contingentes que nos están pasando y que nos tienen muy preocupados, particularmente la seguridad, la migración, que un poco van combinados, pero mientras tanto y en silencio por atrás, los expertos han estado trabajando en algo que les va a llegar a ustedes prontamente. Esperamos. 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 Ellos tienen que terminar su trabajo a fines de mayo y si bien partieron en mi opinión muy bien con la canción nacional, con la bandera, ordenadito, eligieron su mesa directiva por unanimidad, yo creo que había una suerte de buenismo que me preocupa en la centro-derecha de empezar a aceptar ideas que venían de la antigua convención y el texto que prepararon y no han sido suficientemente firmes para poner coto. Me preocupa el que no sean capaces, por ejemplo, de haber mantenido el capítulo 11 de la actual constitución. Me preocupa, por ejemplo, que en materia de vivienda, que hubo una gran polémica en la convención en que votaron contra la vivienda propia en favor de la vivienda digna. Yo soy partidario de la vivienda digna, pero la trampita es que la extrema izquierda y los comunistas son partidarios de que las casas sean construidas y su dueño sea el Estado y que a ti te la rienden. Y cuando peleaste con el alcalde o con el jefe comunista te quitan la casa y terminas viviendo en putres, digamos, porque no tienes casa. Yo soy partidario de que las familias chilenas aspiren a la vivienda propia. Eso se cedió en el texto que va. Estoy preocupado también que sea la libertad de elección en materia de salud. estoy preocupado que el derecho a la educación no se lo ejerzan los padres para saber dónde quieres matricular. Entonces, creo realmente que hay que esperar el resultado de aquí a fin de mayo, pero también se requiere en el Consejo Constitucional una fuerza suficiente para por mayoría del 60% poder aprobar un texto constitucional que recuerde la libertad de las personas. Sin duda, todavía da la impresión y un poco hay que ver también qué va a suceder ahora en la elección, pero que esa pulsión refundadora sigue estando un poco tapada, un poco... Partieron suavecito, pero en términos populares ya están mostrando el hilacha. O sea, empezaban a mostrar los dientes así como los vampiros. Exactamente. Están de a poquito resucitando esos conceptos. Yo creo que hay que ser firme en pararlo. Sin duda. Bueno, y ahí Jaime Rabinet sentado pensemos ficción. Ya fue el domingo, está sentado en los consejeros. ¿Qué son los puntos esenciales que hay que defender? Porque claramente hoy día la diferencia entre los distintos candidatos es ¿qué representan? Algunos quieren poner cosas y otros quieren mantener cosas existentes. Hay muchas cosas que eran buenas del texto constitucional que tenemos y que son buenas y que han sido buenas, pero no son sólo del 2005, no son sólo del 80, sino que vienen de las constituciones del 25. Exacto, del 33. Las constituciones en Chile han tenido una continuidad histórica y eso es lo que le dio estabilidad a nuestro país en comparación al resto de América Latina. Además de la cultura política, además de algo que se habla poco, Magdalena, que es el valor de la educación pública. Gran parte de nuestras clases políticas y de la movilidad que tuvo Chile en términos sociales fue gracias a una buena educación pública que hoy día es un desastre y creo que eso hay que revitalizarlo. No quiero hablar de la historia de Chile, pero sólo del siglo XX te puedo decir que Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, Salvador Allende, Ricardo Lago, Patricio Elgo y Michelle Bachelet todos de colegios públicos. Por favor, es muy importante mantener la calidad de la educación pública muy fuertemente y a mí me preocupa que hasta en la construcción hoy día haya caído en forma tan brutal que colegios como el Instituto Nacional que era top 10, hoy día es top 200. Cuando era alcalde en los años 90 había 30 postulantes por cada matrícula. Hoy día sobran las matrículas. Graduábamos 400 niños en cuarto medio todos los años en la prueba de aptitud académica. Al menos 70 tenían puntajes nacionales. Mira la diferencia. O sea, me preocupa muy brutalmente ese aspecto. Creo que hay que meterle mano muy firmemente. ¿Qué nos pasó? Yo creo que culpo fundamentalmente a la tómbola. Esta idea del gobierno de Michelle Bachelet en que a los colegios no se entraba por examen de admisión, mérito y puntaje sino por la suerte. Y ahora que he estado en contacto con la gente de la región metropolitana he visto mamás llorando en San Miguel porque resulta que querían matricular a alguien en San Miguel y salió sorteado en Recoleta o en Lampa que le salió sorteado la cisterna a Pedro Igracerda. Es un absurdo. O sea, verdaderamente y el Instituto Nacional el Liceo 1 el INBA lo han destruido porque tú seleccionabas los mejores. Y era un colegio de excelencia y ese colegio de excelencia irradiaba hacia el resto de los liceos de Chile la calidad de la educación pública. Entonces, eso me preocupa. Realmente no es materia constitucional. Pero si pudiera metería un artículo abajo la tómbola. O sea, volvamos a este tema antiguo. Pero aparte de la tómbola y aquí un poco la experiencia como alcalde de Santiago yo diría que no solo fue la tómbola sino que hubo una politización y una manipulación desde el interior de los colegios donde un grupo pequeño porque sí fue un grupo pequeño decidió sentarse sobre todo el resto. Claro. Y no aplicar la debilidad en mi opinión de los alcaldes de no aplicar la disciplina. Te digo, para mí el que empieza a tirar bombas para afuera expulsado del colegio y el papá que viene a reclamar para afuera también. Si ahí hay mucho padre que ha sido parte de las bombas de los molotov de los uniformes blancos. Entonces yo creo que hay que ponerse en serio y lo mismo respecto a los profesores. Es un lujo los rectores que había antes en términos de manejo de su colegio con respaldo. Hoy día te digo, ha pasado en el INBA que el rector que quiere aplicar la ley de violencia en las aulas la alcaldesa lo echa. Por favor, entonces, ¿en qué estamos? Hay una suerte de avalar ese tipo de desórdenes en los colegios y eso repercute en general. Además, un colegio de profesores que es una mafia política y que cumplió el récord en el mundo de estar un año y medio sin clase. Ojalá que les paguen el sueldo y no hagan clase. verdaderamente yo encuentro que algo que yo volvería atrás sería descentralizar efectivamente la educación y los colegios en municipios o en las regiones en los colegios fiscales de manera de que sean ellos los que fijen las condiciones de los profesores y no este maldito estatuto docente que los hace prácticamente inamovibles y ojalá no vayan a clase. Fantástico. Así estamos. Bueno, el estatuto docente lo que hace es impedir que un profesor malo pueda ser... Por supuesto y además avalado por los últimos ministros que no queden en la evaluación docente. No, claro. Piensa tú que en mi época tuve problemas porque el liceo Instituto Nacional es el liceo cero prácticamente. Entonces, si yo pasaba un profesor faltaban profesores de matemática por ejemplo en el liceo 10 si yo sacaba un profesor del 5 al 10 lo estaba desmereciendo en términos profesionales por pasarlo del 5 al 10. Entonces, así la cosa no funciona. Podían haber profesores sobrantes en un liceo y faltantes en otro y tú no podías cambiarlo. Entonces, creo que es algo que ojalá se pueda ir modificando. Si queremos mejorar la educación pública hay que subirle el estatus a los profesores, subirle su sueldo pero que cumplan, que hagan mérito y que enseñen y ojalá no enseñen solo la materia sino también valores que es muy importante para la formación de los jóvenes. Ahí hubo un problema también ya que nos metimos un poco en educación en, podríamos decir, en los contenidos, en el currículum que abandonó ciertas cosas esenciales que se están notando demasiado a nivel país. Absolutamente. O sea, para mí el haber abandonado fuertemente o bajar como opcional la filosofía, el no tener educación cívica en los dos últimos años de educación media, lo encuentro una torpeza absoluta. o sea, creo que tú tienes que, en términos de instrucción hoy día, tú puedes aprender durante toda tu vida pero los valores básicos tienes que aprenderlos en tu vocación media básicamente. ¿Habrá sido eso, mi visión es que sí, deliberado? Porque viendo todo lo que nos pasó ahora como país era bastante instrumental que la gente comprendiera poco. No lo sé, fíjate, realmente creo que fue una falla. Yo que reivindico los 30 años de la concertación como una etapa de mucho progreso, creo que nos preocupamos mucho de nuevos colegios físicos, de extender la jornada que fue muy importante, pero nos preocupamos poco de la parte cualitativa y creo que eso es una falla que nos está pescando hoy día. Respecto a eso de preocuparse poco de lo cualitativo, aquellos que quisieron refundar el país que todavía están presentes construyeron un relato, pero un falso relato porque efectivamente denostaron con gran fuerza y con ahínco podríamos decir los 30 años como, es más, todo comenzó con la consigna no fueron 30 pesos fueron 30 años y básicamente eso podríamos decir hizo eco en un comienzo y ya estamos, ya hicimos toda la bajada, vamos de vuelta, esto ha sido como un lupo, así como una montaña rusa. Ese fue el movimiento octubrista en el fondo que culminó el 18 de octubre del 19 donde un gobierno muy débil no fue capaz de detenerlo y pararlo a tiempo y como la clase política hoy día es bastante miedosa frente a esto permitió como consecuencia del octubrismo un sistema electoral de la convención que era perverso, era lo mismo el partido político que es la organización base de una democracia a las listas independientes que se organizaban como partidos políticos y terminamos con ese gallinero que fue la convención, entonces se pagó la consecuencia lamentablemente perdimos un año y medio pero afortunadamente Chile rechazó con el apoyo de este gobierno a favor recordemos que Boric se juzgó porque se aprobara ese mamarracho jurídico que hacía Chile ingobernable afortunadamente el 62% votó en contra y yo espero que este domingo también sea más que el 62% que respalde a quienes rechazamos ese proyecto constitucional Bueno, hay un punto bien importante porque efectivamente aquellos que fueron por el apruebo hoy día hay varios que van de candidatos se han revestido y han cambiado el discurso pero la verdad es que en tan poco tiempo se puede cambiar completamente convicciones es como tengo mis ideas pero si no te gustan tengo otras Además ocultan algo re importante Magdalena mucha gente digamos moderada o supuestamente moderada de izquierda al final terminó votando a prueba y según ellos para reformar y la verdad es que eso era falso porque el artículo 191 número 2 de esa constitución de haberse aprobado habría impedido toda reforma que no tuviera el acuerdo de los pueblos originarios requería un plebiscito de los pueblos originarios porque como estaban en la Cámara en el Senado en el Gobierno hasta en el Poder Judicial todo era paritario no es cierto con el pueblo originario terminaba no es cierto esclavo un verdadero cerrojo por parte de los pueblos originarios para cambiar esa constitución y eso nunca lo han sido capaces de enfrentarlo o sea los que decían apruebo para reformar estaban de alguna manera ocultándole a los chilenos ese articulito que lo impedía pero no solo el articulito porque hay que pensar que los socios del otro lado era el mundo del comunismo y el frente amplio que en la historia nunca han permitido ningún cambio una vez que toman el poder no lo sueltan más correcto pero en la constitución es efectivo pero además tenía otro artículo que era el 34 que contemplaba que las comunidades de pueblos originarios tenían autonomía territorial incluso podían si querían o no participar en la política del Estado de Chile no sé por las favores era una locura o sea hacía absolutamente ingobernable este país incluso para Boric ingobernable no sin duda los pueblos originarios fueron un instrumento fueron instrumentalizados bajo la causa de la izquierda y yo soy partidario que la nueva constitución haga un reconocimiento a los pueblos originarios en términos de su cultura bagaje legado etcétera y en lenguaje creo que pero es parte de la multiculturalidad no de la multinacionalidad incluso más yo soy partidario que si tiene un padrón de personas de pueblo originario en función de igual proporción que los diputados etcétera tenga representación en el parlamento pero una proporcional a quienes votan y a quienes son parte de ese pueblo de manera que estén no sobre representados ni sub representados no, no sin duda ahora hay varias cosas que de lo que se discutió digamos y que llevaron a la locura colectiva y que finalmente se llegaron a estos acuerdos políticos de los 12 puntos esos bordes ahora esos bordes son suficientes o hay varios bordes que no quedaron suficientemente claros y que es la interpretación de ellos la que puede poner en peligro nuevamente de caer aunque suene distinto en lo mismo bueno yo creo que los bordes es un gran avance sin embargo como tú muy bien lo dices pueden mañosamente empezar a interpretarlos o en forma laxa o a tratar de perforarlos perforar los bordes y para eso creo que es muy importante que el Consejo Constitucional tenga una mayoría clara de gente que esté dispuesta a parar en seco esos intentos y ahí por eso mismo yo creo un poco pensando en la elección de ahora en la política hemos visto que ha habido como cantos de sirena y cuando decimos cantos de sirena estos relatos que están en el ambiente han hecho que muchos se compren esas ideas porque pareciera ser que electoralmente la gente va por allá y de alguna manera después se han ido cambiando de actitud porque están preocupados de los votos y ahí faltan convicciones en los políticos que están haciendo política mira no lo siento la verdad es que he estado muy metido en la campaña en la región metropolitana y he visto en general seriedad en los planteamientos ¿qué querés que te diga? hemos tenido poca ocasión de confrontarnos así que no ha sido fácil saber qué están pensando pero sí en las ocasiones que he estado en foros con la gente del Frente Amplio siguen esclavos a sus mismas ideas sí, sí, sí pero no han cambiado un ápice y el Partido Comunista se disfraza pero al final todos sabemos lo que es entonces realmente creo que no no, en ese sentido estoy claro no veo un cambio no, mi pregunta va más bien por aquellos que supuestamente tienen ciertas ideas pero que finalmente por buenismo o por como se llame están dispuestos a ceder en cosas que en rigor uno debiese defender hasta el final estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo espero que así sea y por eso creo que es tan importante que se elija gente con experiencia con capacidad porque incluso yo te diría gente que va en otras listas que podrían ser adversarios no obstante ser amigos en la vida real como un Sergio Vitar o como un Ricardo Núñez los prefiero a ellos que esos jóvenes impacientes llenos de ideologismo porque han sido capaces de llegar a acuerdos claro te fijas como sería un lujo que Andrés Aldívar salga porque un hombre que aporta una experiencia y una trayectoria estuvo a él también por el rechazo es bien importante lo mismo un Mario Ríos en Chillán o un Jorge Ulloa en Talcahuano o un Gonzalo Ibañez en Viña del Mar Valparaíso no sé creo que hay que buscar gente con experiencia yo digo con cana para que pongamos de alguna manera una cierta racionalidad entendiendo lo que hablábamos al principio que la constitución no es la carta del viejo pascuero no es la varita mágica sino es la que busca defender a la persona asegurar sus libertades y organizar el Estado y un tema Magdalena que no me ha hablado que a mí me apasiona es que yo creo que necesitamos modernizar el aparato del Estado hoy estamos con un Estado del siglo XX lo primero que yo haría sería reorganizar los ministerios que no hemos tenido experiencia gerencial o municipal imposible que 22 personas te reporten a ti imposible que es lo que pasa con el Presidente de la República y los ministros yo soy partidario de usar la figura inglesa ministro de Estado secretario de Estado entonces por ejemplo en materia de territorio un ministro del territorio del cual secretario de Estado está vivienda urbanismo obras públicas transporte bienes nacionales mira ahí refundí 5 5 en 1 ¿ok? economía agricultura minería energía y actúa coordinadamente a mí me pasaba como ministro de vivienda que a veces transporte obras públicas hacía lo contrario de lo que yo estaba tratando de hacer entonces tienes que tener esa coordinación segundo lugar este es un país muy centralizado pero terriblemente centralizado no solo en Santiago sino en los ministerios piensa que el ministro de la vivienda en mi época definía dónde se construyen las casas en Arica en Osorno o en Talca ¿no crees que sería más lógico que sea el municipio y la región la que lo haga? por supuesto por donde pasan las micros el ministro de transporte me fijaba en Santiago por donde pasaban las micros y no el municipio de Santiago entonces yo creo que tenemos que aprovechar esta construcción para traspasar funciones en salud educación vivienda urbanismo tránsito transporte a los gobiernos regionales y a los municipios creo efectivamente en una desconcentración y descentralización y ojalá tengamos la fuerza como va a ponerlo la Constitución sin duda y otra cosa importante de la monetización del Estado es también ser más eficiente en el sentido también de los recursos porque pareciera ser que hay algunas personas que tienen la idea de que los recursos son como el maná del cielo que simplemente cae y que si hace falta bueno subimos los impuestos así de simple y la verdad es que pareciera ser que de pronto es necesario también ser eficientes es decir con respecto por ejemplo a las empresas públicas ¿pueden necesariamente solo perder plata o deben ser también eficientes? tiene que ser eficientes depende para que sirvan de acuerdo si por supuesto o sea tú no le puedes pedir a la Corfo que gane plata no porque su rol es el fomento claro entonces yo creo que fíjate yo tengo un concepto también distinto me gusta la figura de la oficina de presupuesto del parlamento americano o sea hoy día tú tienes la dirección de presupuesto la contraloría que fiscaliza la legalidad pero me gustaría del parlamento un órgano potente que fiscalice la eficiencia del gasto público no solo si se hizo o no hoy día eso lo hace la DIPRE pero juega y parte entonces creo que sería muy bueno para compensar el sistema presidencial que del parlamento hubiera una oficina pero profesional no operadores políticos sino profesional que pudiera evaluar las políticas públicas los programas y cuando se discuta la ley de presupuesto decir mira estos programas son ineficientes pero afuera porque la DIPRE los va a defender porque es su su pega porque es su gente exactamente o es lo que ellos asignan como presupuesto o depende del presidente de la república y el ministro de hacienda creo que tenemos que además reestructurar también el servicio público de manera de tener más profesionales de carrera que no puedan ser removidos por la voluntad de los presidentes todos lo han hecho no solo este yo creo por ejemplo que la alta dirección pública debería llegar hasta exactamente bajo el subsecretario o sea te hablaba de ministro de estado secretario de estado subsecretario eso es político y ahí para abajo de carrera por periodos acotados no con inamovilidad sino con periodos acotados en la cual el ejecutivo no pueda removerlo sin un fundamento serio por sumario administrativo o lo que sea de manera de que haya estabilidad porque hoy día también nuestra administración pública es muy veleidosa a los cambios políticos y eso le quita continuidad sin duda pero además debieran ser digamos evaluados también por productividad obvio si hay alguien porque una de las cosas también que sucede en el sector público igual que los profesores es que hay algunas vacas sagradas que son inamovibles da lo mismo lo que hagan claro bueno yo creo que es un gran error ese y la ley del que nada hace nada teme es terrible en la administración pública la viví en la municipalidad la viví en los ministerios que estuve o sea para el funcionario público muchas veces es más riesgoso decir sí que decir no y así se tranca todo entonces creo que es muy razonable lo que tú dices que tiene que haber una evaluación pero también estabilidad y selectividad o sea seleccionarlo por mérito por calidad y no por el color político no no sin duda el mérito ahí está uno de los puntos que como país de alguna manera en algún minuto en el discurso se eliminó el mérito pareciera ser que era algo que no importaba tanto en los colegios como en y otra cosa importante respecto a los presupuestos existe un incentivo súper perverso de que cuando un presupuesto se establece y hay alguien que fue más eficiente se lo castiga porque tienen que gastarse la plata eso no debiese ser así en cualquier empresa privada si tú lograste hacer un ahorro eso se celebra aquí se castiga porque si no lo gastas al año siguiente no te dan lo mismo entonces ahí hay un incentivo por eso es tan importante porque eso es política de la dirección de presupuesto sí claro ¿me explico? por eso creo que tiene que tener un contrapeso un algo externo un contrapeso que evalúe no a la luz del ahorro de la plata si no evalúe si el programa X está funcionando o no está funcionando y que eso sea un contrapeso a la dirección de presupuestos en la discusión presupuestaria todos los años y para mí eso debería estar radicado en el parlamento como es la oficina de presupuesto del congreso americano que es muy fuerte con respecto a la preocupación que tenemos todos hoy día en la primera la primera cosa cuando cualquier persona se levanta en la mañana escucha las noticias y le preocupa la seguridad porque está desatada o sea realmente es un tema no menor y no que no es una creación simplemente de un relato a mí me toca mucho y en la vida viajar a México y yo cuando estaba no sé tomando desayuno en un hotel en México veía las noticias y decía menos mal que Chile está a años luz de eso pero hoy día pareciera ser que ya no o sea realmente es real el problema es real mi experiencia Magdalena después de dos meses de estar en campaña y de haber estado en Puente Alto San Bernardo Pedro y Reserda Renca Quilicura el mayor problema hoy de los hogares chilenos es el miedo es el temor a la delincuencia piensa que con Manuel José O'Sandón fuimos el 8 de marzo a una día de la mujer a un encuentro con dirigentes en la plaza Yungay de Santiago donde vive el presidente de la república y las señoras dirigentes nos decían nosotros al dejar a nuestros niños en la escuela o en el liceo a las 8 de la mañana tenemos que ir inmediatamente a hacer las compras porque en este barrio los delincuencias empiezan a levantar tipo 10-11 de la mañana y nos quitan las carteras las compras los celulares y todo estoy hablando del barrio Yungay piensa lo que pasa en Puente Alto en San Bernardo es un temor impresionante cambió la naturaleza del delito nosotros no teníamos los motochorros los que matan por encargo los sicarios ¿no es cierto? el tipo de arma automática que hoy día funciona en todos lados además ha habido una cultura de abandonar de ceder el espacio público piensa que desde el año 2019 hay un instructivo del gobierno entonces que protege los funerales narcos con la policía en vez de meter presos a los que andan con pistola o disparando fuego artificial ambas cosas ilegales los protegen por favor lo vimos hace poco en Pedro I. Reserda piensa lo que pasó hace dos días atrás en Concepción y tuvo que suspender el clásico también por fuego artificial y desmanes de la barra brava lo que pasó en pocos días atrás en Calama en que murieron no sé cuánto en un tiroteo por favor estamos la excepción el buenismo el no aplicar mano dura y fuerte y respaldar a las policías y entrar a picar en forma efectiva al narcotráfico a las bandas organizadas no está pasando la cuenta eso lamentablemente no se resuelve solo por la constitución requiere políticas públicas y firmeza creo que la ley Naimre Tamal fue un paso adelante en que el Frente Amplio y los comunistas la votaron en contra amenazaron al presidente de la república por llevarlo al tribunal constitucional murió desafortunadamente Daniel Palma el cabo de Baleado y el presidente se apuró la promulgó gran paso pero mira lo que pasó la borran con el codo una semana después mandan la ley de uso de la fuerza de reglas de uso de la fuerza que le está quitando todo el piso a esa ley Naimre Tamal está en el parlamento no se ha aprobado pero es una contradicción muy fuerte yo siento que en la constitución deberíamos al menos establecer tres artículos primero que es obligación y responsabilidad del estado mantener el orden público tú que eres filósofa e historiadora el estado surgió para defender a la población de los ataques exteriores y para generar la paz interior porque antes era la ley la ley de la selva la ley de la selva cada uno hacía justicia entonces el estado surge para el orden interior entonces para mí es fundamental que la constitución diga claramente que función del estado y responsabilidad mantener el orden público y proteger e indemnizar a las víctimas yo creo que eso es clave que esté segundo el sistema judicial chileno favorece más al delincuente que a la víctima incluso hasta le pagamos el abogado con los impuestos al delincuente pero no a la víctima no a la víctima entonces por favor soy partidario de crear la Defensoría Nacional de las Víctimas en la constitución al mismo nivel de la fiscalía para que le haga el peso a la fiscalía al Poder Judicial y a las policías para que las víctimas tengan defensa estadual para ejercer sus derechos poder ser recompensados y que los delincuentes vayan a la cárcel tercero en materia de inmigración soy ilegal además de ponernos firme en la frontera particularmente con Bolivia soy partidario de que el Presidente de la República tenga la facultad de expulsar sin recurso judicial algunos a los extranjeros involucrados en delitos o narcotráfico no tenemos por qué tenerlo en nuestras cárceles realmente siguen delinquiendo de adentro le están enseñando a nuestros chilenos a delinquir más sofisticadamente entonces creo que deberían salir inmediatamente en cuanto sean condenados y bueno y ahí en las cárceles sin duda una de las cosas que parece de repente aparecen estos reportajes que uno se impresiona pero tienen en el fondo contacto celular en Arica leí el otro día el 50% de la población penal ariqueña son extranjeros y el tren de Aragua sigue funcionando impecablemente desde la cárcel no claro y por eso tienen contacto con celular una de las cosas que aparecía en el texto que no que no no cuajó finalmente era que mantuvieran las redes porque ni siquiera era familia era las redes y las redes es cualquier cosa exactamente yo creo que esa gente tiene que salir inmediatamente por fuera que se hace ahora con la frontera porque tenemos un problema y la frontera está en el fondo porosa por una parte pero por otro lado hay interés y hay en el fondo podríamos decir el que pone el problema de devolver es Bolivia o sea ahí hay un problema y por otra parte el flujo viene desde Venezuela entonces ¿cómo se controla esa situación sin tomar sin condena a Venezuela abiertamente a nivel latinoamericano pero ahora ya no están solo en Chile quieren salir de aquí yo creo que hay todo un esfuerzo por regular la emigración de Venezuela eventualmente de Colombia también creo que es importante hacer un esfuerzo diplomático pero soy partidario claramente de cerrar nuestra frontera y creo que el envío que ha hecho el presidente Boric de las fuerzas armadas y de la policía a controlar la frontera la está mandando con las manos amarradas porque el 28 de abril del año 2022 el servicio de migraciones dictó una resolución que impide la siempre buscan palabras nuevas la repartación lo llaman reconducción de los extranjeros que pasan por Bolivia hacia Chile no los podemos mandar de vuelta y eso es un absurdo si lo podemos hacer con Perú y ahí está el conflicto que tenemos pero con Bolivia no se toca ¿por qué? porque le dieron simpatía de los morales a la región de Ismará etcétera entonces verdaderamente yo encuentro que hay que poner mano dura ahí persona que pasa por Bolivia para afuera y si quiere quedarse vivir en la frontera estupendo se quedará en la frontera pero tenemos que ponernos serios en esa materia creo que había un gran error y el conflicto con el Perú en mi opinión Chile está fallando ahí porque gran parte lo leí hoy día en el Mercurio gran parte de esos extranjeros que quieren salir por el Perú entran por Bolivia entonces mandémoslo por Bolivia ¿y cómo se manda por Bolivia si Bolivia no los quiere aceptar? me pongo pesado con los puertos el 70% del comercio exterior Bolivia no pasa por los puertos chilenos ellos no me quieren aceptar los extranjeros que ellos han permitido que vengan a generar problemas a Chile yo me pongo pesado con los puertos ¿qué pasa si no salen los productos bolivianos o no entran los productos de Bolivia ¿qué pasa? me llevan a la Haya fantástico voy a la Haya tres años de juicio veamos qué hacen por mientras por favor le hago así o sea ¿el Estado ha ocupado o no ha querido ocupar las herramientas que podría tener? obvio porque en el fondo tienen una simpatía enorme en el marracho jurídico que hemos hablado se creaba en la práctica una suerte de nación aymarada con Bolivia que es el sueño de Evo Morales Evo Morales quiere crear la nación aymarada en el sur del Perú en el norte de Chile con Bolivia así salen al mar pero Perú ha sido mucho más categórico le ha prohibido la entrada de Evo Morales al Perú nosotros tenemos por este gobierno chileno este gobierno una especie de simpatía con el régimen boliviano yo no tengo nada me encanta el pueblo boliviano pero creo que hay que ser muy serio ellos están permitiendo que delincuentes narcos de Venezuela estén pasando ilegalmente por el territorio de Bolivia hacia Chile ¿quién es culpable? Bolivia ¿por qué no los para antes de entrar? por supuesto y nos lo manda a nosotros y después no quiere que los repartiemos por favor pongámonos serio ¿qué se hace ahora con estas familias que el día también la atención está puesta porque son como 150 más menos personas que están ahí varadas porque ciertamente dentro de las propuestas aparecían estas ideas de poner ciertas instalaciones del Estado que de alguna manera les dé lo mínimo humanitario porque están ahí sin poder moverse están sin papeles yo creo que hay que buscarle una solución de emergencia pero insisto yo creo que a esa gente hay que repatriarla por donde entró y entraron por Bolivia hoy día el colapso que hay en Arica en Iquique en Antofagasta de inmigrantes y en Santiago y en todas nuestras comunas el otro día estuve en Melipilla y Talacante y es impresionante o perdón lo que es Maipú los campamentos ilegales que hay de inmigrantes por favor hay que ponerle atajo a eso bienvenido el extranjero que entra por visa consular que viene a trabajar nuestros campos están llenos de temporeros nuestra construcción está llena de trabajadores haitianos que son muy cumplidores gran parte de los sistemas de salud tienen estupendos médicos venezolanos enfermeras que están trabajando aquí o sea bienvenido la migración legal pero la ilegal tenemos que pararla en seco ¿qué pasa con también con nuestro podríamos decir sistema digamos de migraciones y de validar papeles porque pareciera ser que también hay un tema que tiene una lentitud importante porque así como hay gente ilegal hay gente que estuvo legal que tuvo carnet que pronto se le venció y que están intentando pero es es algo impresionante pero no solo los extranjeros trata de sacar que es mi identidad trata de sacar pasaporte y te dan horas como por cuatro no yo creo que ahí hay una negligencia del registro civil y lo lógico para salir de este taco es que trabajaron 24 horas o sea hagan un servicio continuo y pongámonos al día y después volvamos a las 8 o 10 horas al día de público pero hoy día el atochamiento que hay y las colas que tuve en el registro civil y trata de sacar carnet de edad te lo dan no sé cuánto tiempo no solo carnet de edad carnet de edad manejar también o sea las municipalidades ahí claro es distinto pero el registro civil te digo en mi opinión si yo estuviera a cargo 24 horas con turno y salgamos de este taco porque verdaderamente hay un atochamiento muy grande sin duda sin duda que se hace con respecto porque ya estamos hablando de migración de crimen y ahí tenemos el tema del narco y el narco está tremendamente instalado bien usted manifestó que hubo este funeral que ya es como claro cada cierto tiempo los tenemos y es más durante el llamado estallido entre comillas veíamos los fuegos artificiales ya todos sabemos que los fuegos artificiales son narcos y los fuegos artificiales salían precisamente de la plaza de Italia y por lo tanto ellos estaban metidos ahí o sea estaban pagando habían intereses había una mezcla de política con narcos y lo que pasa en la Araucanía también o sea entre el robo de madera el narcotráfico etcétera una cosa que está mira yo creo que no ha faltado inteligencia para abordarlo en forma integral hay responsabilidad en mi opinión de la aduana por donde entran todos los fuegos artificiales por donde entran todas las ametralladoras no las tiran helicópteros o aviones del aire entran por nuestra frontera estamos hablando de una desigualdad de medios entre la policía y los delincuentes nuestras policías andan con pistolas los otros con ametralladoras entonces realmente ha cambiado absolutamente el equipamiento del delincuente y eso requiere aduana todo el tema narcotráfico requiere una suerte de mayor presencia de impuestos internos y de la superintendencia de asuntos financieros para controlar los bancos y todo el ingreso y movimiento de dinero yo creo nos falta inteligencia en forma más integral además de respaldar a carabineros para hacerle pesquisa y poder controlar al narcotráfico en forma más eficiente bueno ahí hay un tema que ha salido muchas veces sobre la mesa sobre todo desde la izquierda que rápidamente para poder solucionar este tema hablan de levantar el secreto bancario pero hay una ley que establece que las transacciones altas ya hoy día deben ser informadas absolutamente hoy día tú tienes los elementos sin modificar ninguna ley sería voluntad política de armar una comisión multidisciplinaria que aborde este tema y que en forma coordinada puedas atacar el tema del narcotráfico sin duda bueno y un poco yo quiero entrar en ese punto porque hay una cosa que tiene que ver con entrar como en la intimidad de las personas y que hay una delgada línea ahí porque efectivamente cuando nosotros hablamos de este tema del secreto bancario las personas tienen derecho a tener sus cosas sin que el Estado sepa en tanto las cosas sean legales pero cuando hay transacciones grandes es donde se informa y por lo tanto eso bueno son reglas internacionales además en términos de movimientos etcétera que están controlados además siempre el poder judicial y la fiscalía te pueden dar orden para investigar entonces yo no creo que haya un impedimento legal en esta materia ahora con respecto a la combinación porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la corrupción la gente consideraba que Chile no era un país corrupto y en el último tiempo pareciera ser que éramos más corruptos de lo que muchos pensaban ha habido mucha corrupción en distintos municipios que de alguna manera han levantado las alarmas pero yo diría que en Chile existe como una una noción del vivo así el que logra legalmente evadir es como como que lo aplauden así como a mí me parece eso preocupante tiene que ver con la educación yo creo que en la nueva constitución tenemos que poner algunas normas al respecto o sea por ejemplo castigar fuertemente la colusión castigar las coimas de lo que tú estabas hablando tanto en el sector público como en el sector privado con cárcel efectiva pero a la vez creo que tenemos que darle protección a las personas a los consumidores a los usuarios si tú hay mucha injusticia mucha desigualdad un maltrato de empresas de servicio o multiempresas grandes que en el fondo te venden pero cuando tú quieras reclamar tu producto o quieres reclamar tu calidad te tramitan te tramitan te traminen la gente se siente protegida yo creo que hay que poner alguna norma ojalá después complementado con leyes que protejan más al ciudadano frente al abuso que es un tema bien importante al abuso claro privado en el caso de las empresas pero público también ¿qué pasa ahí? porque ciertamente las personas tienen una sensación y esto no es una sensación es una realidad que cuando uno va al mundo público el chileno por naturaleza hace cola y es más agacha la cabeza y hace cola y está acostumbrado que lo traten mal ¿qué pasa ahí? porque hoy día no pasa nada correcto yo creo que hay que dar especialmente te diría el tema más fundamental de todo es las listas de espera en la salud yo creo que ahí hay que meterle mano y por eso mismo encontró un error los que están buscando estatizar todo el servicio de salud porque si hoy día está colapsado te puedes imaginar qué pasaría si los 3 millones de gente que hoy día está en ISAPRE se mete a la FUNASA es imposible entonces hay que buscar soluciones yo soy partidario de que el Estado asegure un plan mínimo de salud para todos los chilenos pero que tú tengas libertad de elección te atiendes en lo público que hay que mejorarlo o en lo privado y pagarás la diferencia pero creo que tiene que ser y además la salud deberíamos centrarla en las regiones los gobiernos regionales que compitan y que no puede ser que el servicio de salud esté manejado desde la calle Mojita lo mismo que estábamos hablando antes exactamente descentralicemos hagamos que los hospitales tengan cierta autonomía y que puedan funcionar con mérito y con estímulos de manera de que sean más competitivos yo pondría la región a cargo de la salud no el gobierno central dicta política pero la ejecución de salud de vivienda de urbanismo la hacen las regiones y los municipios y además hay cosas que son de salud primaria que podrían mejorarse bastante porque no sé la salud primaria atiende bastante bien el problema es que topan el techo muy rápido o sea si alguien se quiebra no tienen radiografía claro pero pasa además lo siguiente como hay una la salud primaria depende de los municipios y la salud secundaria y terciaria los hospitales clínicas del estado cuando tú haces la atención primaria los hospitales tienden a repetirla porque no confían en la salud primaria no hay coordinación eso lo vi como alcalde entonces te hacían un examen o un diagnóstico en la salud primaria llegabas del hospital te tenías que repetir lo mismo es un absurdo es un mal uso de recursos además el otro punto clave es la subutilización de los hospitales públicos mientras la clínica alemana o indiza tienen 24 horas prácticamente sus pabellones quirúrgicos ocupados a las 2 de la tarde en un hospital no hay nadie perdón los funcionarios administrativos pero los médicos se han ido todos y no operan más entonces es un absurdo por favor tenemos toda una estructura hospitalaria que está subutilizada porque los médicos y el personal clínico no está todo el día disponible para atender ¿y eso es porque los médicos están parte en el hospital y parte de su consulta privada? yo creo que en gran medida sí yo creo que ahí hay una falla bastante grande del servicio público wow eso es bueno ese es uno de los temas que más le preocupa a la ciudadanía porque sin duda era en el fondo salud y eso no se arregla con la constitución eso no se arregla con la constitución y pensiones porque por ejemplo ahí también hay una actitud que venía de la constitución anterior de estatizar y de básicamente terminar con la cotización individual esa pulsión hacia el reparto así es mi idea como derecho social en la constitución es que debemos asegurar una pensión mínima común para todos los chilenos incluyendo las dueñas de casa incluyendo el personal en retiro de las fuerzas armadas y de carabineros de manera que todos los chilenos tengamos una pensión básica mínima común o sea una PGU universal una PGU universal financiada por impuestos perfecto y que el ahorro individual previsional sea tuyo heredable y que te lo pueda administrar un ente público un ente privado otra opción esa es una una muy buena solución que yo creo que sería bastante bueno salomónico pero no va a ser lo que la izquierda quiere correcto pero ahí es bien importante con el 10% de cotización nunca habría una buena pensión en todo el mundo es un 20 o sea yo creo que el paso de ir a un 6% gradual me parece razonable pero nosotros pasamos del reparto con un 20% a un 10% eso ya fue un error pero además nunca se consideró las lagunas o sea el problema de las pensiones y las malas pensiones no tienen que ver con las FP tiene que ver la insuficiencia la cotización y las lagunas exactamente yo creo que ahí está el punto y que se hace por ejemplo con respecto a las lagunas porque hoy día hay una ley que establece por ejemplo que la gente que es en el fondo independiente poco a poco han tenido que ir cotizando pero además ahí hay un tema bien complejo porque aquellos que somos independientes y somos Mateo que nos cotizamos todo el tiempo estamos cotizando el doble dos veces porque ahora por ley te obligan a que el 10% también vaya de cotización pero si yo ya me coticé debieran no cotizarme es curioso o sea hay un pequeño porcentaje todavía pero quedan dos años más para que sea el 10% completo exactamente yo creo que bueno eso debe resolverse pero yo insisto creo que debe haber una pensión mínima garantizada para todos los chilenos y sobre esa base tu cotización previsional sea que vaya en tu beneficio de tu heredero y que sea administrado por un ente público o privado bueno esperemos ahora que este este domingo salga electo Jaime Rainer para que todas estas ideas puedan por lo menos discutirse porque ciertamente va a haber que conversar va a haber que convencer y va a haber que negociar y por lo tanto aquí yo creo que la experiencia negociadora tiene una muñeca bastante más fuerte que aquellos que básicamente pasaron yo diría de la mesada familiar a la dieta parlamentaria y de ahí directamente a la política y un poco al sueño utópico correcto yo creo que es clave entender Magdalena que la nueva constitución tiene que ser un factor de unidad aprobada ojalá muy transversalmente pero que tiene que tener las ideas fuerzas que consagren la libertad y protección de la gente y la modernización de nuestro estado de Chile sin duda bueno esperemos ahí que salga electo y bueno y veremos hacia adelante para tratar de unir a este país porque por Dios que hace falta sin duda muchas gracias Magdalena por esta detenida conversación gracias Jaime gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto chau 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 ¡Gracias!